Hoy venimos aquí al Paseo Parque a realizar el, vendría a ser el cierre de la campaña de diabetes donde va a haber una caminata, vamos a hacer una caminata y después una merienda saludable y una charla con nuestra amiga nutricionista. Antes que nada, hacerme un repaso de en qué consistió la temporada de diabetes. Bueno, la campaña de diabetes como se hace todos los años, empezamos este año en San Carlos Norte, después seguimos en nuestra sede, este año fue más distanciado, ponemos un día por medio por ahí, por el tiempo, por la organización de cada uno que puedan venir, todo lo que es bioquímica, enfermeros y que estén todos como para que se pueda hacer la detección. Después fuimos a la vecina Letenero López y terminamos en el barrio Oeste, donde tiene su sede ahí o su edificio de la municipalidad. Bien, ¿y la caminata hasta dónde? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos kilómetros? No, la idea es dar una vuelta alrededor del parque, algo como más bien simbólico, bueno, no para todo. Un kilómetro y medio, un kilómetro y medio. Un kilómetro y medio más o menos tiene, así que, bueno, para algunos simbólico, para otros un poquito más pesado. Y bueno, lo importante es estar y, bueno, y concientizar un poquito a la gente lo que es el ejercicio físico y eso. Bueno, y después de la caminata, una charla. Bueno, presentarlo por ahí a la gente que no te conoce. Bueno, mi nombre es Betiana Bonino, yo soy licenciada en nutrición. Me convocaron como para hacer el cierre, entonces la idea fue hacer como una merienda saludable, donde vamos a ir también desarrollando algunos temas relacionados a la diabetes, como para que ellos vayan con sus dudas y sus preguntas y mientras merendamos. Les hicimos traer frutas y hay budines saludables. Lo que es importante es saber que la población, que cada vez hay más casos de diabetes, porque está relacionada al sobrepeso y al sedentarismo. Y también porque hay factores genéticos que predisponen a que también se desarrolle más este tipo de enfermedad. Entonces la detección temprana y la prevención a través de la alimentación son dos pilares fundamentales para tomar conciencia y para que la población sea saludable, porque en sí es una enfermedad que cuando se diagnostica ya requiere de un tratamiento. Muy bien. Bueno, para cerrar con una profesional que habló un poco más de la alimentación, que es algo clave para el diabético, ¿no? Exacto, exacto. La alimentación y el ejercicio físico. Y bueno, y como siempre digo también que esto tienen que venir siempre todos, todas las personas, porque por ahí hay gente que cree que esto es para diabéticos nomás. No, tiene que venir la gente siempre a las campañas se hacen para detectar nuevos casos de diabetes, de prevención, que lo mejor que podemos hacer es la prevención en todas las enfermedades. Y bueno, y la diabetes es muy importante porque es algo muy silencioso.